Radio ECA que les acompaña en este ratito. Y bueno, siempre digo lo mismo, pero lo voy a volver a decir hoy, que como de bien nacida y ser agradecida, insisto en el agradecimiento a Radio 10 Ingenio por cedernos este espacio. Y como siempre, también me repito todas las semanas, continúa la matrícula abierta para hacer secundaria, primaria, bachillerato, ¿saben qué? Son las titulaciones oficiales que tenemos en Radio ECA. Todavía se pueden matricular. Ya comentamos que las profesoras que tienen aquí en Ingenio, Susy Casas y Ana Medina, están en el IES Carrizal. Ana Medina, que soy yo, estoy en el IES Carrizal los lunes por la tarde, a las 4 de la tarde, de 4 a 5 y media. Y los martes por la tarde, en el CEIP, doctor Juan Espino Sánchez, mi compañera Susy, estará esta tarde allí de 5 menos cuarto a 6. Así que, si tiene interés, si no ha terminado alguno de esos estudios, se puede acercar y ver qué posibilidades tiene que ya tenemos la matrícula abierta. Y le decíamos que en ECA no solo tenemos titulaciones oficiales, también tenemos una serie de cursos de interés general para profesionalizarse o simplemente para conocer algunas realidades a disposición de todas las personas que se quieran matricular. Y hoy vamos a hablar de uno de esos cursos, uno de esos cursos que es el REF. ¿Sabe lo que es el REF? Bueno, igual le suena, porque escucharlo seguro que lo hemos escuchado, pero a lo mejor no sabe lo que eso nos aporta y lo que eso significa aquí en Canarias. Bueno, pues con un proyecto que tenemos con el comisionado del REF, que financia formación para la población y que conozcamos qué significa, hemos hecho un curso y hoy nos va a acompañar y nos va a contar un poquito sobre ese curso nuestra compañera Mónica Morán, que es la que ha elaborado ese material. Y después de hablar con ella un ratito, vamos a hablar también de esas estrategias, de algunas estrategias que nos ayudan al estudio. Y se lo decíamos el martes pasado, vamos a seguir hablando de emociones, de lo que nos afecta, cómo nos sentimos al aprendizaje, y vamos a hablar también de motivación. Pero eso será después de hablar con Mónica. Hola Mónica. No te escucho bien Mónica. A ver, otra vez, no. No, no pasa nada. Bueno, estas son las cosas del directo. La volvemos a llamar y vemos si ahora podemos contactar con ella, porque ella nos va a hablar de eso que les decía que es el REF, que es Régimen Económico y Fiscal. A ver, eso igual a lo mejor me está escuchando y si eso, ¿qué tiene que ver? A mí eso que me importa, eso no me interesa. Bueno, pues yo estaría de acuerdo con ustedes si piensan eso también. Parece que no nos interesa, pero desde luego sí que nos afecta mucho a nuestra vida del día a día. Unas condiciones económicas que nos favorecen como canarios, o por lo menos que limita las dificultades que tenemos de la insularidad y de tener esa distancia con lo que es el territorio peninsular. Pero bueno, Mónica nos va a hablar de eso ahora, que en un momentito ya contactamos con ella y a ver si ya nos convence, nos convence para que podamos o queramos matricularnos. Mónica, ahora sí. Buenos días. Hola, hola. Muy bien, Mónica, cuéntanos. Ya les estaba diciendo yo que, bueno, que en principio, a lo mejor a las personas que nos escuchan les pasa como a mí, que hoy es Régimen Económico y Fiscal y digo, ah, eso no va conmigo. A mí son temas que no me interesan. Igual, tampoco sé muy bien lo que es, pero no me suena como atractivo. Cuéntanos qué es. Dime, dime. No, digo que por lo pronto la palabra Régimen, que a algunos les suena dieta, ya tira para atrás. Eso también. Y si es dieta de dinero, tampoco. Bueno, de dinero, claro, pues eso no lo pone. Pero sí es cierto, económico y fiscal son conceptos que es verdad que de forma general, pues no suelen resultar atractivos. Sin embargo, si hablamos de tener conocimiento de cosas que nos afectan al bolsillo, yo creo que por ahí sí que puede expresar nuestro interés. Sí, a mí eso ya me gustó más. A ver, cuéntanos, cuéntanos qué es. A ver, cuéntanos qué es. Bueno, el Régimen, el curso de Nuestro Régimen, porque hablamos del nuestro, hablamos del de Canarias, pues de forma general son normas, son normas que se establecen para poder regular lo que es la actividad económica y fiscal, en este caso de Canarias. Digo económica y fiscal porque tenemos, el Régimen, el Régimen se divide o tiene dos vertientes, por decirlo de alguna manera, una que opera en el ámbito económico, con medidas económicas que están destinadas a compensar, sobre todo, la insularidad y la lejanía. Y por otro lado, una parte que es la fiscal, que bueno, que es donde se buscan a través de políticas aduaneras, políticas comerciales, políticas específicas en el ámbito fiscal, pues de la misma manera, el poder compensar la situación geopolítica de las islas en relación al resto del territorio nacional y comunitario, claro. Bueno, pero entonces, digo yo, eso es algo que tenemos los canarios, que tenemos en nuestra comunidad, pero no tienen el resto de los territorios nacionales. ¿Por qué? ¿Por qué es un derecho que tenemos como canario o es un privilegio que a lo mejor otras comunidades puedan decir, bueno, pues porque los canarios lo tienen y nosotros no? ¿Es un privilegio nuestro o un derecho? Lo primero que creo que es importante, Ana, es aclarar para poder diferenciar que el resto no es para los canarios. El resto en Canarias es para las personas que residen en Canarias. Quiero decir con esto, Ana, que si te vas a ir mañana a Madrid, pues tú no te vas a beneficiar del REF de Canarias. Aunque siga siendo Canarias, claro. Claro, de la misma manera que cualquier persona del territorio nacional o comunitario, estoy hablando de un alemán que viva en nuestras islas y que sea residente en Canarias, sí que se va a beneficiar del REF, porque el REF no va a compensar a los canarios, a nosotros, porque bueno, porque nos lo merecemos, porque tú lo vales, como decían los ciudadanos. Que también es verdad que lo valemos. Por supuesto, y eso y más. Pero lo que viene a compensar es una situación que no se puede cambiar, ni queremos que nos la cambie. Quiero decir, nosotros vivimos en un archipiélago, que significa unas características distintas a las personas que viven en el resto del territorio nacional. Estamos alejados del territorio nacional, el desplazamiento para nosotros. No es igual que cualquier persona que viva en península, si quieren ir de Madrid a Barcelona, no quieren bajar a Sevilla o subir a La Coruña. Nosotros tenemos que usar el avión. Es decir, tenemos unas características diferenciadoras. Y además estratégicas, también hay que decirlo, porque somos un territorio estratégico, no podemos perder de vista esto. No en vano, somos región ultraperiférica reconocida por la Unión Europea. ¿Y por qué esta característica es tan importante? Porque al igual que el resto de regiones ultraperiféricas, y gracias a nuestra situación geográfica, la Unión Europea tiene la ruta marítima más grande de todo el mundo, tiene el control marítimo. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que tenemos una situación que hace que tengamos más dificultades para hacer determinadas cosas en igualdad de condiciones que el resto de personas que viven en otras partes de la Unión, y ese hay que compensarlo. ¿Para qué? Para que este territorio, porque es un territorio que es un territorio nacional del Estado español, un territorio de la Unión Europea, pues es un territorio estratégico y, lógicamente, las personas que vivimos aquí, insisto, canarios y no canarios, pues tenemos que tener unas compensaciones para poder tener y acceder a los servicios y a lo que nosotros necesitamos en las mismas condiciones que el resto. Por eso cuando me decías que si era una cosa que tenemos en Canarias, tenemos en otros lugares, bueno, no es que las tengamos en Canarias y no las tengan en otros lugares, simplemente es que Canarias tiene unas características diferenciadoras, unas singularidades, y en nuestro régimen económico y fiscal se reconocen y se tratan de compensar. Bien, pues yo digo una cosa ahora, y eso, vale, pues lo merecemos o nos compensa por la situación geográfica que tenemos, pero ¿y eso después qué significa? ¿Además de esa consideración, le beneficia a nuestras empresas, por ejemplo? ¿Quiere decir que pueden invertir aquí más empresas? ¿Es un incentivo o no tiene nada que ver con eso? ¿Cómo aterrizamos el régimen económico y fiscal? Claro, tiene que haber y mucho, porque fíjate que todas esas medidas económicas y fiscales lo que vienen a garantizar es el desarrollo socioeconómico de las islas, y que duda cabe que para que se produzca ese desarrollo socioeconómico un arma poderosísima es el poder utilizar políticas en el ámbito económico y fiscal que lo que hacen es fomentar, promover, pues eso, crecimiento de empleo, la creación de empresas, que están vinculadas, lógicamente, que quieran invertir en Canarias, porque tienen ventajas fiscales en relación a otros territorios, a otros territorios del espacio nacional o comunitarios. Entonces, eso hace que sean las islas más atractivas. Oye, me compensa irme a ese territorio que está más alejado e invertir allí, porque efectivamente voy a tener una compensación fiscal que va a hacer que para mí, lógicamente, las empresas van a buscar su rentabilidad económica y, bueno, me puedo permitir hacerlo allí, incluso tengo ventaja de hacerlo allí. Claro que redunda directamente en esto que tú mencionabas. Vale, es decir que bien a la empresa le beneficia y a mí, y a mí ciudadana, es decir, vamos a aterrizar hasta el final, es decir, a mí, a ti, a cualquier persona que nos está escuchando, ¿cómo se traduce esta condición especial que tenemos por vivir en Canarias en nuestra vida diaria? Lo primero que voy a decir es que desde el momento en que se beneficia a la empresa, se está beneficiando a las personas que viven en ese espacio también, desde el momento en el que en una sociedad como la nuestra, solidaria, en la que tributamos, en la que al generar riquezas, la administración recauda más impuestos y estos a su vez son invertidos en que tengamos, por ejemplo, mejores recursos en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en fin, todo esto que siempre, que más o menos sí que tenemos claro, pues desde ese momento, obviamente, que algo tan importante como que se cree empleo, fíjate, la tasa de desempleo que tenemos en Canarias, la tasa de desempleo juvenil, bueno, pues el simple hecho de que se fomente la creación de empleo y que las personas que vivimos en Canarias podemos acceder a un empleo, a un trabajo digno, a un trabajo que, en fin, con el que podamos permitirnos pues hacer lo que hacemos en el día a día, salir adelante, comprar lo que necesitamos, poder subsistir, en definitiva, el movimiento de la economía siempre va a ser beneficioso para todas las personas que estamos en ese lugar con un sistema equilibrado, ¿no? Pero de forma directa a lo mejor sí que lo vamos a ver más claro y voy a agarrarme de eso que decíamos, Mónica, vamos a aterrizar, pues por ejemplo, cuando viajamos, porque qué duda cabe que desplazarse desde Canarias hasta cualquier otro lugar del territorio nacional para nosotros en muchas ocasiones no es un desplazamiento, en fin, de vacaciones o de ocio, sino en muchas ocasiones por trabajo, por necesidades médicas, por estudio, definitiva, tenemos esa necesidad y lógicamente el desplazamiento al poder disponer en el REF de tener una bonificación por ser residentes de la CESA del 75%, nada más y nada menos del precio del billete del avión, esto redunda directamente en nuestro derecho a poder desplazarnos a otro lugar del territorio nacional, es algo que lógicamente sin tener este descuento, imagínate, calcula el precio del billete del avión cuando va un desplazamiento de Canarias a Madrid, quítale el descuento y fíjate de qué cantidad estamos hablando. Sí, efectivamente, eso es una medida que impacta directamente que podemos ver cada uno de nosotros y cada una de nosotras en nuestra vida diaria, por ejemplo, bueno, diaria ya quisiéramos viajar todos los días, pero bueno, que sí en nuestra vida para podernos mover, porque los desplazamientos son un derecho, eso también es verdad, y eso compensa. Fíjate que, volviendo otra vez a la empresa, porque muchas veces pensamos en empresa y ya nos imaginamos, por ejemplo, oye, sí, los beneficios que tiene, no sé, la producción de Fast Furious o de Furia de Titanes cuando se hizo aquí la película y piensan en cosas más grandes, pero independientemente luego de, por supuesto, de cómo mueve la economía todas estas superproducciones cuando vienen a Canarias, pero piensa ahora en, no sé, en esa persona que tiene el establecimiento pequeñito ahí en el barrio y que tiene, vende fruta o vende verduras y que, bueno, porque necesita, por ejemplo, una furgoneta para desplazarse, para ir al mercado a comprar lo que nos venden en el barrio y tal y, bueno, pues con la RIS, la Reserva de Inversiones en Canarias, esta persona puede retraer de los impuestos que le corresponde pagar, porque tributamos todos cada uno en la parte que nos toca, pues en esa cantidad puede retraer una parte que es lo que es la Reserva de Inversión para poder con ese dinero invertir y comprar su furgoneta o ampliar su negocio. Es decir, es una parte importante de los impuestos que en vez de tributar y de pagar el concepto de impuestos, pues a través del RIS se permite el que haga una Reserva de Inversión aquí, en Canarias, lógicamente, tener inversión aquí y que le ayude a mejorar el equipamiento, la infraestructura, en definitiva, a ayudarlo a que su negocio crezca. Es decir, y fíjate que no estamos hablando de esa empresa grande, de empresas pequeñas. Por eso es tan importante el conocimiento del RIS, el conocimiento, oye, ¿y en qué me puedo yo beneficiar de esto? Es nuestro RIS, está ahí para que lo utilicemos, porque de nada sirve, lógicamente, si no aprovechamos todas esas ventajas fiscales y económicas. Bueno, pues yo creo que hemos puesto un par de ejemplos que impactan directamente en la economía local, que nos impactan en nuestra vida, pero hay otros ejemplos, otras posibilidades que igual no conocemos y que sería interesante que cada uno de nosotros también supiera por qué pasan ciertas cosas o por qué hay un coste determinado de las cosas, de la alimentación, por ejemplo, como decíamos ahora, en nuestra vida y qué podemos hacer para saber eso un poquito más. Tenemos un curso, decíamos, un curso que está financiado por el comisionado del REF, con lo cual es gratuito para cada una de las alumnas y más o menos cuánto dura ese curso. Mónica, cuéntanos un poquito del curso para saber cómo tenemos que hacer. Mira, hay veces que tenemos así como un ratito libre y dice, bueno, voy a ponerme a ver una serie de estas plataformas donde no te ofrecen películas y tal. Dice, esta tiene tres temporadas, madre mía, está larga. Las otras tienen una temporada pero de dieciséis capítulos. Eso, esa es más larga todavía. Y luego tiene las minis, luego tiene las pequeñitas, ¿no? Las que tú dices, vale, esta me la puedo ver en dos o tres horas. Bueno, pues mucho menos porque, Ana, son solo cuatro clases y cada clase dura menos de diez minutos. Es decir, menos de una hora es el tiempo que nos va a llevar por ponernos a escuchar los audios y conocer primero, primero, una parte más general en la que vamos a descubrir cómo esto que tenemos ahora y de lo que estamos hablando ahora se reconoce desde la época de los reyes católicos. Ahí es nada. De la época de los reyes católicos. Vamos a hablar de Bravo Murillo. Lo importante que fue para que tuviéramos los puertos francos. Pero, en definitiva, insisto, terminamos en los dos últimos esquemas con las medidas económicas más importantes y con las medidas fiscales para tener una visión general y luego, a quien le apetezca y tenga más interés, también les dejo enlaces para que puedan profundizar en cada una de ellas. Pero, sobre todo, que nos quede claro a las personas que vivimos en Canarias que tenemos unas ventajas económicas y fiscales y que están ahí para que las usemos, para que disfrutemos de ellas y para que hagamos o consigamos, porque al final los protagonistas somos nosotros, ahí están las leyes, pero si nosotros no, sobre todo, con la actividad económica de las empresas no somos capaces de sacarle partido, pues no sirve de mucho. Bueno, pues les invitamos, les invitamos a todos y cada uno a entrar en la web de ECA o acercarse, en este caso, al centro de vecindario a matricularse, a matricularse en este curso que ya en una hora, en menos de una hora, vamos a conocer lo que significa ese régimen económico y fiscal y cómo afecta nuestra vida. Yo, desde luego, y no lo digo por aparentar, ya yo me matriculé. Ya les contaré cuánto me entero y a ver si Mónica tiene razón o no. Ya te he visto en el foro de clase, y lo que sí también te digo, como sé que nos escucha gente de muchos otros lugares de la isla, que sepan que vecindario, porque Ana dice vecindario, pero cualquiera de nuestros centros, disponibilidad, si no en la página web, para que puedan hacer la matrícula, porque es un curso que impartimos de forma gratuita para toda Canaria. Así es que desde donde nos estén escuchando, el centro más cerquita que tengan, pues que aprovechen porque es una oportunidad y que lo hagan. Vale, pues Mónica, muchas gracias. Ya iremos contando, espero que se animen a aprender un poquito más sobre el REF. nos interesa saber de nuestra vida, de cómo funciona también esa parte económica, aunque no tengamos empresas, pero luego escuchamos la radio, por ejemplo, vemos la tele y escuchamos comentarios de eso y no sabemos de qué nos están hablando. Así que ECA, Ventana del Conocimiento, también les enseñamos un poquito sobre lo que es ese régimen económico y fiscal. Bueno, Mónica, hasta luego, muchas gracias. Gracias Ana, por la invitación y gracias a Rabi Ingenio por el espacio. Muy bien. Que nos dejan un saludo, un abrazo para todos. Venga, un saludo. Chao. Bien, bueno, decíamos, como siempre, tenemos dos espacios, uno un poquito más centrado en algún conocimiento como este que hemos estado hablando con Mónica sobre el REF. Insisto, en nuestra web se pueden matricular directamente asistiendo al centro de vecindario o mandándonos un correo vecindario arroba ECA punto edu punto es. Y decíamos que siempre terminamos con un poquito de estrategias para el estudio. Recuerde, si no me interesa, no lo aprendo. Hoy hemos intentado que le interese algo sobre el REF para que quiera aprenderlo. así que si está estudiando hágase siempre la pregunta ¿esto me está interesando? ¿esto para qué me sirve? ¿esto qué me aporta? Porque cuando encuentres la respuesta será más fácil que lo aprenda, que lo memorice y que lo recuerde. ¿Vale? así que vamos a intentar siempre relacionar lo que estamos estudiando con los intereses que tenemos en la vida que cada uno tiene lo suyo. Que seguro que siempre encontramos algún hilo en el que podamos conducir ese aprendizaje para que nos ayude a estudiarlo mejor y aprenderlo. Así que terminamos terminamos hoy con este espacio volvemos el martes que viene y recuerde que siempre estamos disponibles en nuestro correo en nuestro centro o en lunes y martes y es Carrizal y CEIP Juan Espino Sánchez Hasta la semana que viene que tengan un gran día.